Los congresos de estudiantes se organizan anualmente en muchos grados de la Universidad Miguel Hernández. Por ejemplo, los estudiantes de terapia ocupacional acaban de celebrar su noveno congreso. A esta tradición se suman ahora también los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández aprenden a realizar una férula para tratar las fracturas. Cuando estamos hablando de lesiones tendinosas, nunca vamos a utilizar la mano lesionada. En general, no usamos una mano lesionada sino la contralateral, aunque las medidas no sean exactamente iguales. Para hacerlas, usan un nuevo material ecológico llamado vodcast. Está elaborado con minutas de madera y es biodegradable. He aprendido a cómo realizar una férula, en este caso ecológica, con materiales que no son tóxicos y, posteriormente, cuando sea terapeuta, lo aplicaré a los pacientes que tenga. Este es uno de los cinco talleres que se han impartido durante el Congreso de Estudiantes de Terapia Ocupacional, que ha celebrado su novena edición. Tres días de ponencias y sesiones prácticas en las que profesionales del sector han enseñado las principales técnicas terapéuticas. La finalidad es un poco unir el trabajo de los profesionales con el de los estudiantes y que juntos podamos hacer que la terapia ocupacional avance, porque en España está un poco mermada todavía. Este congreso, que organizan estudiantes y profesores de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, tiene cada año más acogida. En esta edición han participado unos 350 estudiantes, tanto nacionales como internacionales. Los que también han celebrado su congreso son los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Miguel Hernández. Bajo el lema El Futuro en Movimiento, han tratado aspectos como el entrenamiento de fuerza o la actividad física en centros educativos. Viene gente del ámbito del deporte muy bien preparada que nos aporta una visión mucho más amplia de lo que es nuestro sector y unos conocimientos que nosotros a lo mejor todavía no hemos podido alcanzar y que nos ayuda a la hora de poder seguir adelante. Este es el primer congreso que organizan los estudiantes de CAF, pero no será el último. El objetivo es que los estudiantes aprendan a organizar eventos y a trabajar en equipo. Pensamos que era un buen momento para iniciar lo que puede ser una tradición como ya en otros grados, como el de Psicología o el de Terapia Ocupacional. Lo hemos dirigido tanto a profesionales, académicos como a estudiantes, tanto de esta universidad como de toda España. Lo hemos movido por distintas universidades del Estado. Los dos días que ha durado este congreso de la Universidad Miguel Hernández ha reunido a unas 150 personas que han aprendido de la mano de profesionales del sector.